Muy buenos días a todos, creo que ya podemos ir empezando. Me presento, soy Santiago Nader, consultor de PTC en Colombia, trabajo para IAC, Ingeniería Asistida por Computador. El día de hoy agradecemos que estén aquí, en este nuevo live de CRIO Simulation, que el día de hoy va a estar a cargo de Gabriel Valls, que es ingeniero de diseño industrial, que se ha encargado de gestionar y fabricar diversos productos en mobiliarios comerciales, interiorismo e imagen corporativa. Comenzó a trabajar con PTC hace cerca de dos años, digamos que es uno de los consultores más importantes en el tema de CRIO, de soluciones CAD y de realidad aumentada. Bueno, te podría dar paso aquí. Recuerden a todos que durante la presentación vamos a estar recibiendo las preguntas por el chat. También nos va a estar asistiendo Nicole, que también es especialista en estos temas. Va a tratar de responder unas por el chat u otras van a quedar para el final. Los últimos 10 minutos se van a tratar de responder la mayoría de preguntas. Bueno, Gabriel, te doy paso para que comiences con tu presentación y te presentes un poco. Genial, Santiago. Pues muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos. Sí, bueno, pues efectivamente hoy el tema que vamos a repasar es simulación, las capacidades de simulación dentro de CRIO Parametric. Y pues como decía Santiago, cualquier pregunta que tengan durante la presentación, pues la pueden poner por el chat directamente. También está, me acompaña mi compañera Nicole Casalini, que también es consultora de soluciones CAD de PTC. Y bueno, pues ella estará también atenta a esas preguntas en el chat. Algunas es posible que las responda ya directamente allí, pero también reservaremos un espacio al final de la hora, pues 5 o 10 minutos, para tratar más preguntas que pueda haber o de las que se han hecho durante la sesión. Así que no duden en dejarlas ahí. Y en cualquier caso, pues lo que tenemos preparado para hoy, en concreto, la agenda que vamos a seguir de temas a tocar, pues vamos a empezar con una introducción de las herramientas de simulación. La simulación obviamente es muy amplio y CRIO Parametric, pues, tiene herramientas de muy diversos tipos. Entonces, pues cuáles son estas, realmente una overview para ser conscientes, digamos, de todas las posibilidades que ofrece CRIO en este aspecto. Y después pasaremos a mirar un poquito más, bueno, con un poquito más de detalle, también con alguna demostración, pues, para ver cómo son realmente algunas de esas herramientas. Entonces, empezaremos con unas soluciones de simulación que están integradas dentro de CRIO con tecnología de ANSYS. ANSYS, pues, por si alguno no lo conoce, es realmente un líder en todo lo que sería tecnologías de simulación para ingeniería a nivel mundial. Tienen, pues, un switch de soluciones también para realizar análisis de todo tipo avanzados. Y, pues, con un partnership que tenemos en PTC con ellos, pues, hemos integrado esta tecnología de simulación para desarrollar ciertos módulos y herramientas directamente dentro del, bueno, pues, del programa de CAD, es decir, de CRIO Parametric. Entonces, salimos un vistazo a esas soluciones de ANSYS dentro de CRIO Parametric. Y después, también, pues, destacaremos una herramienta avanzada también de simulación y análisis dentro de CRIO, que es CRIO Advanced Simulation. para después dar paso, como decíamos, a un espacio también de preguntas al final. Brevemente introduzco ya esta, si ya han seguido algunos de ustedes, pues, alguna de las sesiones previas, quizás les suene esta diapositiva. Quería rápidamente introducir de nuevo por el simple hecho de que estamos hablando de una etapa muy característica de lo que sería el proceso de desarrollo de producto. Y como ya introduce, pues, en su momento, todo este proceso, estas etapas de lo que sería el desarrollo de producto, empezamos, lógicamente, con lo que sería el diseño conceptual, ideación, exploración de variantes, etcétera, para luego concretar el diseño y definirlo en todos los aspectos a través de la etapa, la segunda etapa, del diseño de detalle. Y entonces, pues, claro, nos encontraríamos con, posiblemente, una tercera fase, que sería aquella de simulación, que también podemos encontrar prototipado, claro está, que al final es, pues, validar que aquello que ha sido diseñado, pues, es funcional, responde a los requisitos, o también puede ser para optimizar el producto que está en desarrollo o que ya ha sido desarrollado y se desea generar una nueva versión más avanzada. Todo esto sería el aspecto de la simulación que vamos a cubrir hoy y, posteriormente, pues, lo que sería la materialización a través de la fabricación de este producto. Entonces, todas estas etapas pueden ser abordadas y vienen cubiertas, vamos a decir, por el programa Creo Parametric, que, como siempre digo, no es meramente una herramienta de modelado 3D, Creo va mucho más allá. Realmente tenemos extensiones y módulos que lo convierten en herramienta de CAD, o sea, realmente de tanto diseño como fabricación, ingeniería y diseño industrial asistidos por computadora. Es, por tanto, una plataforma realmente de desarrollo de producto con un gran surtido, digamos, de herramientas y funcionalidades. Entonces, dentro del apartado de simulación, vemos aquí ya una buena lista de módulos, de extensiones, de funcionalidades y herramientas que hay presentes dentro de Creo Parametric. Y, lógicamente, todas estas, pues, tienen una razón de ser. Van a abordar distintos casos de uso. Y aquí hemos dividido, de hecho, en dos, vamos a decir, dos tipos de análisis. A la izquierda vemos el grupo como de análisis temprano, podríamos traducir, que realmente es aquel que nos permite, en unas etapas más iniciales, quizás, de todo este proceso de desarrollo de producto, pues, tener como una guía para tomar decisiones acerca del diseño que estamos desarrollando, tomar mejores decisiones al final, ¿no? El objetivo es ser capaces de definir mejor y obtener un mejor resultado dentro de aquello que estamos todavía concretando y que estamos todavía desarrollando. Entonces, necesitamos aquí herramientas flexibles, rápidas, prácticas, pues, que nos permitan, precisamente, responder rápidamente a preguntas que podamos tener o discernir si una decisión a nivel del diseño que estamos trabajando es buena o no va por el buen camino. Esto, entonces, es lo que justifica que viene aquí, pues, como diseño guiado a través de la simulación. Y a la derecha tenemos como una lista aquí de análisis más avanzado en el sentido de que va a ser quizás más cercano a lo que sería una simulación o un análisis tradicional, cuando ya está más avanzado, una etapa un poquito más avanzada, quizás, del proceso de desarrollo del producto, pues, ser capaces de validar con una mayor fiabilidad o ser capaces de simular casos de uso mucho más específicos y ya afinar, ¿no? Si realmente esto, pues, estamos ya terminando de definir todo ese diseño y desarrollo del producto o funcionalidades más específicas, bueno, pues, también encontramos una serie de módulos. Entonces, lo que tenemos aquí a ambos lados, vamos a repasar hoy unos cuantos de estos, pero, por ejemplo, en el lado izquierdo, vuelvo un momento, para el diseño guiado a través de la simulación, encontramos herramientas como simulación en tiempo real, que veremos en unos minutos, también, pues, para sacar, vamos a decir, ideas o conceptos nuevos, generar diseños de forma automática ya optimizados, optimizados, esto sería el diseño generativo, que ya hablamos de él, de hecho, la semana pasada en la sesión previa. Bueno, análisis cinemático, todo lo que sería, por definición de movimientos, mecanismos, interacción entre distintas piezas, Creo es capaz también de ayudarnos, pues, para definir todos estos sistemas, estos mecanismos y hacer un análisis de lo que sería la cinemática de ese movimiento y, posteriormente, claro, está, seríamos también capaces de analizar la parte dinámica, es decir, estas interacciones, pues, cuáles serían las fuerzas resultantes, momentos de inercia, etcétera. Otras herramientas ligadas a la fabricación, pero un análisis ligado a procedimientos de fabricación concretos, análisis del moldeo para inyección de plásticos, pues, si una pieza es compatible con su geometría y características, simular cómo sería ese proceso de inyección de plástico, por ejemplo. Otras más de tipo para eléctrica-electrónica, lo que sería para evitar arcos eléctricos y otras interferencias, pues, también disponemos de herramientas, análisis de tolerancias, human factors, todo el aspecto ergonómico para probar la interacción entre usuario y producto. Bueno, pues, estas son herramientas más bien en etapas quizás más previas y luego nos encontramos con simulación más cercana a la análisis tradicional, como decíamos, herramientas como Creole Simulation o Advanced Simulation, que permiten cubrir una gran variedad de casos de usos distintos y muy avanzados, análisis de fatiga y cosas como el análisis de fluidos, Computer Fluid Dynamics también, y más herramientas también como potenciadas por la tecnología de ANSYS, como sería ANSYS Simulation. Entonces, como vemos, el portfolio, digamos, de herramientas y funcionalidades que son específicas, vamos a decir, del apartado de simulación es, dentro de Creo Parametric, amplio, es bastante amplio. Por eso tenemos aquí la selección que hemos hecho. Vamos a empezar por hablar de aquellas soluciones que, bueno, pues, que están, se basan en la tecnología de ANSYS, como comentaba. Esto viene, pues, de un partnership entre PTC, o sea, la empresa desarrolladora de Creo Parametric, y ANSYS, los líderes en simulación de ingeniería a nivel mundial. Entonces, lo que surge de esta colaboración, de este partnership, es realmente la integración de esta tecnología de simulación dentro directamente del software de CAD, es decir, de Creo Parametric. Normalmente, o de forma tradicional, siempre hemos visto como que la simulación o la etapa de simulación tiene lugar, vamos a decir, separada. En un momento posterior, normalmente, a las etapas de concepto y diseño asistido por ordenador. El ingeniero o un diseñador va a estar trabajando en la pieza y después va a enviarlo a un analista para comprobar, a través de análisis, estudios, si efectivamente es viable, por ejemplo, y recibir un feedback al respecto. Volver atrás, revisar ese diseño, etc. Entonces, digamos que es algo que tradicionalmente ha estado más separado, una parte del proceso con la otra. Y, de hecho, de aquí surgen estos desafíos dentro del proceso de desarrollo del producto. O sea, si nosotros partimos, evidentemente, del concepto y estamos evaluando y desarrollando ciertos diseños, lógicamente necesitamos validar ciertas decisiones dentro de estas propuestas de diseño, o necesitamos optimizarlas o comprobar que realmente es viable. Muy a menudo, una empresa necesita, por tanto, coger este diseño en el que se está trabajando, enviarlo a un experto en simulación, un analista que realice las comprobaciones necesarias con otro software, otro sistema específico que esa persona o grupo de personas especializadas sabe manejar y recibir a partir de ahí ciertos resultados que van a afectar, por tanto, a la continuación del desarrollo de este producto o incluso van a provocar que se tenga que dar un paso atrás y revisar aquello en lo que ya se ha trabajado porque no funciona adecuadamente. Entonces, aparte de que es un proceso que estaba menos comunicado entre ambas partes y que, por tanto, requería también de hacer una traducción o pasar el formato en el que se estaba trabajando. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en Prio Parametric, pues a lo mejor lo tengo que exportar en un formato neutro para poder compartirlo con una agencia de análisis, de simulación que va a realizar estos estudios para que lo puedan leer, simplificar también la geometría para que se puedan realizar estas simulaciones, cual da lugar a un mayor tiempo que se debe invertir en este proceso y también puede dar lugar a esta simplificación de geometría, pues a que sea menos preciso el estudio o que haya posibles errores a la hora de cambiar de formato y demás. Es una oportunidad para que haya más problemas, en cierto modo. Y al final, como estamos hablando de que el diseño es un proceso iterativo, lo que decía aquí, una vez que hay un resultado, volvemos atrás, comprobamos, contrastamos, a lo mejor hay que repetir el trabajo, parte de él, reevaluarlo y de nuevo volver a comprobar, volver atrás. Esto es algo que puede retrasar mucho lo que sería la entrada en el mercado, la salida a mercado más bien, de un nuevo producto. Y también hacer todo este proceso de desarrollo de producto más largo el necesario y por tanto más costoso. De ahí, el interés de tener unas herramientas y unas funcionalidades que nos permitan integrar la simulación. Que la simulación haga parte de estas etapas previas, vamos a decir, dentro del desarrollo de producto, como sería el concepto y de diseño. Ya que esto nos permite, a medida que estamos en estas fases un poco más iniciales, que tenemos más flexibilidad, más agilidad y es el buen momento para hacer cambios también para poder innovar o tener resultados de mayor calidad, pues ser capaces de probar y validar aquello que estamos probando con nuevas versiones, utilizar otro material o cambiar la geometría, a ver si esto lo mejora. Es en este momento en el que necesitamos esta agilidad para también comprobar lo que estamos haciendo de forma precisa, pero también rápida, ágil. Entonces, las herramientas de ANSYS, o tecnología ANSYS, que han sido integradas dentro de Creo Parametric, que permiten precisamente integrar estas etapas de simulación dentro de las fases un poco más previas del desarrollo de producto, y de las que vamos a hablar hoy, serían, para empezar, Creo Simulation Live, que de hecho ya lo introduje también la semana pasada, se trata, por tanto, de una herramienta de simulación en tiempo real. Cuando digo en tiempo real, me refiero a que nos están dando unos resultados de forma instantánea y con un cierto grado de interactividad. Interactividad quiere decir aquí que yo leo los resultados que recibo de forma instantánea dentro de la geometría en la que estoy trabajando, y si modifico la geometría, eso en tiempo real, estos resultados se van a actualizar y me van a mostrar cómo afecta esa modificación de la geometría a los resultados de la simulación que estoy llevando a cabo. De ahí que tengamos esa interactividad. Entonces, yo pruebo algo, hago una modificación, recibo un feedback instantáneo, lo cual me permite saber mejor cómo se comporta mi producto y tomar mejores decisiones pronto en el proceso de diseño. Esto lo vemos aquí en fases más iniciales. Y otra herramienta también potenciada con la tecnología de ANSI sería Creo ANSI Simulation, que nos permite alcanzar un mayor grado de fidelidad o de precisión a la hora de realizar ciertos tipos de estudios y de simulación. Es decir, aquí me permiten validar con más confianza aquello en lo que he estado trabajando, afinar ese diseño y comprobar de una forma más precisa estos aspectos de funcionalidad, por ejemplo. Entonces, lo estamos trayendo en el mismo momento, en las mismas etapas en las que estamos todavía trabajando en este diseño. Ya no es la simulación como tradicionalmente en este caso. Ya no es algo que va totalmente desconectado y va aparte y posteriormente que puede afectar, puede tener un gran impacto luego dentro de un proyecto si hay que hacer unas modificaciones y retrasarlo y demás. Es algo que podemos integrar más pronto para alcanzar más rápido un resultado que también va a estar más optimizado con mejor calidad en cualquier caso. De ahí el interés de tener este tipo de herramientas. Y esto lo podemos ver también aquí reflejado en esta especie de gráfica. Tenemos dentro de las herramientas que he mencionado al principio de Creo Parametric relacionadas con en cierto modo con la simulación pues cómo son útiles en distintas etapas de este proceso de desarrollo de producto. En etapas tan iniciales como realmente el verdadero inicio de cualquier desarrollo de producto con conceptualización inicial. El diseño generativo por ejemplo nos puede ayudar a evaluar nuevos productos, nuevos conceptos ya que nos va a dar una versión ya directamente digamos optimizada. Va a analizar cuál sería la geometría idónea por ejemplo para reducir las tensiones en un producto que queremos diseñar o para reducir su peso manteniendo la integridad estructural. Nosotros introducimos esos valores o vamos a introducir esos requisitos objetivos del diseño y es Creo Parametric a través del diseño generativo que de forma autónoma va a generar la mejor geometría posible y luego podemos seguir trabajando posteriormente partiendo de esta base de ahí que sea útil en la fase inicial de concepto y pasando en fases tempranas de diseño también en la que estamos trabajando pues recibir ese feedback instantáneo a medida que vamos trabajando y realizando modificaciones en la geometría de la pieza a través de Creo Simulation Live para posteriormente también continuar esta validación de forma más precisa con la herramienta de ANSI Simulation y aquí se abrirían pues quizás dos vías para proseguir en lo que sería este proceso de desarrollo de producto podríamos valorar de ser necesario una evaluación ya todavía más avanzada con elementos o con casos de uso o escenarios específicos o mucho más complejos o con un grado de precisión todavía mayor pues es muy fácil con las soluciones potenciadas por la tecnología ANSI publicar vamos publicarlo no pero llevarlas a la a la suite de ANSI mecánica es decir de simulación propia de ANSI el software de ANSI nosotros podemos sacar los resultados de ANSI Simulation dentro de Creo en un formato que puede ser leído directamente por la suite de simulación de ANSI lo que permite luego continuar allí con una validación final también otra posibilidad sería lógicamente utilizar pues el módulo de simulación avanzada propietario de Creo Parametric llamado Transimulation pues para efectuar esta validación final o con escenarios mucho más específicos y complejos y también tenemos como he mencionado al principio pues herramientas muy avanzadas específicas como Flow Analysis todo lo que sería el análisis de fluidos bien pues esta sería entonces una introducción también de lo que son las herramientas de simulación potenciadas por la tecnología de ANSI vamos a pasar a verlas un poquito más de cerca mostraré también algún ejemplo en cualquier caso empezamos con vamos a ir en orden cronológico realmente dentro de lo que sería el proceso de desarrollo del producto como lo he mencionado antes si partimos de las fases un poco más iniciales hemos mencionado que Creo Simulation Live la simulación en tiempo real es aquella que nos permite recibir estos resultados en tiempo real de forma instantánea y a medida que vamos haciendo modificaciones y trabajando y desarrollando esta versión más temprana de nuestros diseños pues recibir este feedback de una forma muy ágil dentro de este mismo proceso de diseño nos permite Creo Simulation Live realizar análisis de tipo como los que vemos aquí en la imagen estructural como este de aquí también de tipo térmico modal o de vibraciones e incluso en la versión Creo Simulation Live Plus podemos encontrar también lo que sería el aspecto de simulación de fluidos en tiempo real entonces realmente el objetivo como menciono en esta fase es poder tener esa reactividad esa agilidad para obtener explorar distintas alternativas distintas versiones hacer modificaciones y rápidamente tener una validación temprana de si esto grosso modo está yendo por el buen camino o estamos acercándonos a un diseño más optimizado en ese aspecto ¿y cómo funciona esto? ¿cómo podemos tener a medida que mientras vamos trabajando y mientras estamos haciendo modificaciones de la geometría tener estos resultados que se actualizan también en tiempo real pues gracias a que nuestra computadora va a estar haciendo un trabajo en paralelo digamos nosotros estamos modificando la geometría como solemos hacer en Creo y esta herramienta de Creo Simulation Live pues se basa en en hacer uso de la GPU la tarjeta gráfica una tarjeta gráfica dedicada a NVIDIA es lo que permitiría utilizar Creo Simulation Live y realizar pues estos cálculos para mostrarnos estos resultados que se actualizan constantemente en tiempo real a medida que hacemos estas modificaciones y el resultado es entonces una solución que de una gran sencillez a la hora de utilizarla pero que tiene un gran valor añadido al final porque estamos recibiendo una información muy valiosa y muy importante en un momento en el que nos conviene o nos viene muy bien tener acceso a este tipo de información no nos tenemos que preocupar por aspectos clásicos de lo que sería la simulación y análisis como la generación definición del mallado de cómo va a resolver estos cuáles son los solvers los algoritmos de digamos para sacar los resultados de simulación todo esto viene automatizado por la propia herramienta Creo Simulation Live lo que hace que definir este tipo de estudios y trabajar con ellos y recibir los resultados sea muy sencillo y muy rápido que es lo que buscamos en esta etapa Entonces yo os propongo ahora echar un vistazo realmente a la solución es yo pienso más ilustrativo digamos pues ver en acción este tipo de herramienta de tecnología entonces si pasamos aquí el ejemplo que os voy a mostrar en este caso es para este disipador de calor típico encontraríamos para componentes electrónicos procesador por ejemplo y va a ser un como he mencionado tenemos entre el Simulation Live capacidades para hacer estudios estructurales térmicos de vibraciones o incluso de fluidos en este caso vamos a hacer un estudio térmico Entonces este disipador de calor que tenemos aquí lo que vamos a hacer evidentemente va a tener un flujo de calor que va a ser aplicado en la superficie inferior y entonces queremos ver cómo va a disipar el calor con qué digamos con qué rendimiento con qué capacidad y para esto vamos a utilizar Clear Simulation Live y aquí vamos a hacer modificaciones para evaluar otras versiones y posibilidades dentro de este diseño Entonces las condiciones iniciales de la atmósfera o del ambiente vienen definidas por defecto pero lógicamente aquí las podemos modificar coeficiente de convección la temperatura ambiente y demás lo que nos quedaría es añadir claro está pues unas cargas de energía de calor pues en este caso vamos a añadir un flujo de calor de 100 vatios aplicado en estas superficies de la parte inferior de este sistema disipador Una vez que hemos definido estas cargas en verdad es tan sencillo porque ya tenemos los materiales también asignados lo que estábamos diseñando aquí es tan sencillo como iniciar la simulación y es que los resultados obtenemos resultados de una forma instantánea que ya empezamos a leer en las primeras medidas y vemos como la aplicación de ese flujo de calor en la base genera un gradiente lógicamente de temperaturas a medida que se va disipando el calor navegando por los tubos y disipando a través del sistema de lamas y podemos colocar también probes es decir como sondas digamos virtuales en puntos concretos de este conjunto por ejemplo en esta superficie vamos a aplicar una sonda que nos permite controlar de forma más precisa y visual rápidamente la temperatura en ese punto concreto de la geometría vemos que ahora estamos a 82 grados centígrados y ahora lo que vamos a hacer y aquí está la clave de Creo Simulation Live de la simulación en tiempo real vamos a realizar una modificación de la geometría de este sistema vamos a reducir el número de lamas en el lado izquierdo así que vamos a tener un disipador de calor asimétrico vamos a reducirlo a 9 más o menos a la mitad y la espaciamos más y esto lógicamente va a afectar a los resultados y vemos como con la simulación en tiempo real obtenemos los nuevos resultados las nuevas lecturas al momento y esto nos indica nos permite evaluar rápidamente si esta decisión que hemos tomado va en el camino que buscamos o no es lo que nos interesa o cuál es el impacto de una modificación pues a lo mejor para reducir el coste me puedo permitir quitar esta cantidad de lamas o espaciarlas más pues vemos que la temperatura en el otro punto ha aumentado hasta los 96 grados y veo los demás resultados también aplicados al resto del conjunto es decir esto es algo que ha ocurrido todo dentro del Creo Parametric lo primero lo cual es muy importante ya que al final no hemos tenido que cambiar de software aquí o no tenemos que aprender una nueva interfaz una nueva serie de comandos es realmente muy sencillo como hemos visto definir uno de estos estudios y obtenemos unos resultados que nos guían a medida que estamos diseñando activamente para esta toma de decisiones bien pues eso sería un ejemplo de Creo Simulation Live la simulación en tiempo real dentro de Creo Parametric potenciado por tecnología de ANSYS la otra solución también potenciada con algoritmos y tecnología de ANSYS dentro de Creo Parametric sería Creo ANSYS Simulation entonces las ventajas que tenemos aquí de nuevo en esta otra herramienta es primero de todo pues que realmente está integrado dentro de Creo Parametric es decir de nuevo no tenemos que pasar a un sistema distinto que tenemos que por tanto interactuar con el sistema de otra forma aprender donde están las herramientas y comandos las funcionalidades y demás sino que es algo que nos encontramos en un entorno ya familiar y es que realmente el objetivo es que esto lo puedan utilizar también personas que no tienen por qué ser especialistas en el campo de la simulación y el análisis no necesitamos un técnico de análisis concretamente un ingeniero un diseñador de producto a que pueda acceder a estas funcionalidades ya que estamos realmente en un entorno conocido es un entorno CAD tenemos acceso a la información y para controlar cómo definimos el estudio ya que tenemos un árbol de simulación similar al árbol del modelo donde vamos a tener todas las piezas y demás parámetros que vamos definiendo para construir una geometría pues también tenemos un árbol de simulación donde tenemos organizadas de forma muy clara y sencilla todos los elementos que componen un estudio de simulación tercer punto que considero que es de los más importantes aquí realmente es el hecho de que permanezcamos dentro de Creo no es solamente una comodidad digamos a nivel de uso de la interfaz pero también estamos utilizando directamente la geometría el modelo 3D que en la herramienta en la que lo hemos concebido es decir no tenemos que simplificar esta geometría no tenemos que pasarla a otro formato para poder enviarla a otro software distinto no vamos a tener entonces la oportunidad primero de perder tiempo con estos procesos claro está y segundo de que haya luego errores inconsistencias o al final una simplificación tan grande que no refleje con tanta fidelidad lo que es el producto en sí nos quedamos dentro de Creo utilizamos directamente la geometría en la que estamos trabajando y que ha sido concebida con toda la información dentro de Creo directamente nos permite también claro está una asociatividad es decir si realizamos alguna modificación dentro de lo que estamos trabajando pues los datos del análisis también van a modificarse para adaptarse a estos cambios de geometría lo que nos permite de nuevo acelerar un poco este proceso hacerlo más fluido bien entonces en la solución de simulación de Creo Ansys Simulation tenemos también la posibilidad de realizar estudios de tipo estructural lineal y estático también estudios de análisis térmicos como el que hemos visto antes en Creo Simulation Live y también de tipo modal es decir de vibraciones también nos permite realizar múltiples estudios en el mismo modelo de simulación lo que significa si por ejemplo dentro de una sesión con mi producto con mi geometría dentro de Creo deseo realizar un estudio a nivel estructural la acumulación de tensiones de formación pero también necesito evaluar cómo afectan las vibraciones pues puedo definir también un estudio modal en esa misma sesión pues vamos acceder a ambos resultados y por tanto trabajar con distintos estudios en un mismo modelo bien pues lo siguiente sería ver un ejemplo que es Creo Analysis Simulation dentro de Creo para este ejemplo aquí así cambiamos vamos a seguir el caso de una pieza de un componente de una motocicleta en concreto de uno de nuestros clientes de Creo Parametric que es Royal Enfield son fabricantes de motos comercializadas a nivel mundial y vamos a centrarnos en un caso con el brazo de suspensión trasero de esta moto aquí lo tenemos en el que vamos a hacer un estudio estructural entonces las ventajas que tenemos también es que si nosotros a medida que estábamos trabajando inicialmente en esta pieza en este conjunto de piezas hemos utilizado por ejemplo Creo Simulation Life ya para empezar a definir algunos factores como cuál sería la forma idónea o el tamaño si lo puedo modificar pues a lo mejor hemos trabajado previamente con Creo Simulation Life y ya hemos definido por tanto las cargas que queríamos utilizar las fuerzas que venían a ser aplicadas lo vemos ahí en las flechas naranjas pues nosotros podemos coger y esas fuerzas que habíamos definido ya previamente dentro en Creo Simulation Life copiarlas y pegarlas para reutilizarlas directamente aquí en este estudio posterior en Creo Analysis Simulation de nuevo la idea es poder agilizar el proceso lo máximo posible entonces tenemos aquí estas dos fuerzas que vienen a actuar sobre esas uniones del brazo de suspensión trasera vamos a añadir unas constraints es decir fijamos la geometría de tipo cilíndrico con las superficies en el eje de la izquierda y entonces ya tendríamos definidos pues lo que serían las cargas y las constraints para este modelo en concreto luego pasamos también a definir los contactos entre las distintas piezas y componentes que puede hacer esto es algo que Creo Analysis Simulation puede hacer de forma automática como vemos aquí ya se han definido los contactos también podemos de forma manual controlar este proceso el siguiente aspecto entramos dentro de lo que es algo típico de una herramienta innecesaria una herramienta de simulación como sería esta vamos a hablar de lo que sería el mallado la generación de una malla para que se realicen estos cálculos y muestren luego unos resultados el mallado dentro de Creo Analysis Simulation es una herramienta que como digo es accesible no necesariamente para un especialista de simulación es decir encontramos con muchas facilidades al respecto se puede hacer un mallado automático pero también podemos controlar aspectos como vemos aquí de cómo queremos que se defina esta malla a nivel global en estas piezas tamaño de la misma hay un slider también que nos permite indicar si queremos un mallado más sencillo y por tanto que se genere más rápido o más preciso y que por tanto puede tardar un poquito más tenemos control además del proceso de generación de la malla a pesar de que lo hemos indicado preciso pues ya vemos que tarda apenas 20 segundos y este sería el resultado de la malla que hemos obtenido que ha generado de forma automática Analysis Simulation si lanzamos ahora el estudio vemos en este caso hemos cortado este vídeo de ejemplo para cumplir con el tiempo pero bueno en realidad veis ahí que 36 segundos es lo que tarda en encontrar convergen en los resultados de simulación y aquí ya podemos mostrar los resultados de este estudio de este análisis estructural que hemos realizado podemos resaltar enseguida nos marca los puntos en los que encontramos una máxima concentración de tensiones y podemos controlar también añadiendo de nuevo estas probes sondas virtuales pues en esta superficie que vemos que también hay una concentración importante de tensiones vamos a colocar una de estas sondas que nos indique nos permita leer rápidamente de qué valor tiene de un vistazo lo importante aquí es que tenemos realmente una serie de resultados que podemos leer como vemos muy rápido tenemos la leyenda que podemos también modificar la visualización de lo mismo podemos analizar no solamente las tensiones claro está podemos también ver lo que serían las deformaciones de este conjunto de piezas sometidas a estas fuerzas entonces una vez que definimos cómo queremos observar estos resultados de desplazamientos y deformaciones podemos incluso generar una animación que nos muestra y nos ayuda a comprender realmente cómo se comporta esta pieza sometida pues a las condiciones que hemos definido del estudio entonces de nuevo aquí nos permite validar mucho mejor pues cuál es su comportamiento y por tanto si es funcional en qué puntos habría que optimizar y demás como hablaba la generación de la malla del mallado es automática configurable pero al mismo tiempo podemos definir una malla refinada más precisa y eso es lo que estamos haciendo aquí hemos seleccionado superficies en las que hemos observado inicialmente que tenemos una concentración de tensiones importantes queremos tenerlas en cuenta y con más precisión pues obtener resultados aún más precisos en esa área concreta pues nosotros definimos como superficies y vemos aquí que se genera una malla más fina y por tanto muchísimo más precisa para tener resultados pues todavía más refinados y más precisos entonces una vez que hemos creado hemos redefinido a nivel local en esos puntos de concentración de tensiones una malla más precisa más fina podemos volver a lanzar la simulación estructural y de nuevo acceder a los resultados y con las ondas que hemos colocado en esos puntos también pues podemos enseguida leer los nuevos resultados más precisos pues aquí volver a destacar aquellas zonas donde hay una mayor concentración de tensiones y podemos comprobar enseguida pues un nuevo valor que tenemos aquí pues en esto consiste al final una herramienta como Creo Ansys Simulation aquí la idea es de nuevo estábamos en Creo Parametric donde hemos diseñado originalmente esta serie de piezas directamente abrimos accedemos a Creo Ansys Simulation desde la propia interfaz de Creo añadimos aquellas condiciones para el estudio que necesitamos las constraints las fuerzas que vienen a ser aplicadas y lanzamos pues la simulación y obtenemos unos resultados que son claros de leer y a partir de aquí si realmente pues podemos incluso exportar podríamos exportar fácilmente con un solo clic guardar esto en un formato que puede ser leído directamente por la suite de simulación de Ansys en caso de que pues a lo mejor un departamento de simulación específico o de análisis específico que tenemos en la empresa quiere efectuar unos análisis finales más concretos o avanzados esta es realmente la idea si primero necesitamos lógicamente una mayor reactividad ser más ágiles interactividad estoy modificando y a medida como modificaciones veo los el impacto que tienen estas modificaciones en mi diseño tenemos Creo Simulation Live posteriormente vamos a buscar una mayor fidelidad dentro de los resultados como hemos hecho después para comprobar estas deformaciones por ejemplo en caso de análisis estructural y todos estos aspectos de forma más precisa pero aún así en unas etapas que siguen siendo tempranas digamos dentro del desarrollo del producto pero incrementamos en fidelidad y precisión dentro de estos resultados para posteriormente si así lo deseamos pues como digo exportar directamente en un formato que puede ser leído directamente por Ansys Mechanical esto sería en cuanto a Creo en cuanto a Creo Ansys Simulation y como he mencionado también al principio tendríamos dentro de Creo Simulation Live es decir del módulo de simulación en tiempo real la posibilidad de realizar estudios también de tipo vamos de comportamiento de fluidos ¿vale? entonces todo el aspecto de fluidos pertenece a concretamente la versión Simulation Live Plus como vemos aquí en el ejemplo podemos definir dentro de este sistema de grifería un acceso de agua a una cierta temperatura y presión por un lado fría por el otro otra temperatura otra presión y una salida que sería la abertura del grifo y vemos por tanto pues como evoluciona aquí esa como se junta ese agua y dadas estas condiciones pues tenemos resultados de nuevo estamos hablando de Simulation Live resultados instantáneos y si modificamos algunas de las condiciones o de la geometría misma pues vamos a recibir los resultados de la misma manera que lo hemos visto antes para el análisis térmico o para un análisis estructural pues también para el apartado de lo que sería fluidos todas estas soluciones esta tecnología de análisis dentro de Creo Parametric como digo la idea es realmente hacer más más fluido todo este proceso de diseño de desarrollo de producto implementando integrando la simulación y estas comprobaciones y estas validaciones más pronto en el proceso y junto con estas etapas iniciales de diseño y desarrollo de producto esto permite que al final esta mayor fluidez nos da que reducimos por tanto el tiempo invertido en alcanzar una solución viable que vamos posteriormente a producir esto permite alcanzar una salida al mercado más rápida reducir el coste porque al final estamos optimizando el proceso en sí y alcanzando una mejor calidad del producto en sí que desarrollamos lo cual también implica que podamos optimizar mejor el coste o reducir también costes imprevistos por una calidad mala calidad del producto de otra forma quizás no alcanzaríamos ese nivel de calidad más avanzado esto es lo que nos permite realmente estas herramientas de simulación con tecnología ANSYS dentro de CREO y para mostrar también otra solución de simulación dentro de CREO Parametric vamos a hablar de CREO Simulate y CREO Advanced Simulation que al final son las digamos es la herramienta avanzada de simulación propietaria de PTC CREO aquí podemos realizar una gran cantidad de estudios de análisis de diversos tipos también muy específicos y muy complejos muy avanzados que nos permiten realmente una validación final de lo que sería pues un producto que estamos desarrollando cuando digo que son es una herramienta avanzada y que tiene una gran cantidad de escenarios y casos de uso posible realmente es lo que tenemos aquí como vemos de análisis de tipo lógicamente estructural térmico modal y vibraciones tenemos una gran variedad un gran porfolio vamos a decir de casos de estudios que se pueden realizar lo vemos también aquí comparado en las distintas versiones de la solución CREO CREO Simulate en la primera que sería aquella que viene en el paquete de CREO Parametric básico que se llama CREO Design Essentials bueno tenemos ya unas herramientas de simulación en ellas en ese paquete que sería este primero de aquí CREO Simulation Elite que ya nos permite pues realizar estudios de tipo estructural lineal y estático pues con estos elementos luego si adquirimos una extensión la siguiente versión más avanzada que sería CREO Simulation Extension esto añade ya capacidades para realizar estudios de tipo modal o vibraciones pandeo también de tipo térmico optimización del diseño análisis de contactos y ya pasaríamos para aquellas empresas que si no necesitaran pues a un paquete más avanzado el más profesional es el Advanced Simulation Extension que ya añade pues cosas como materiales no lineales y de formación gran deformación estudios con cargas bueno precargados con unas fuerzas aplicadas previamente o dinámicas estudio térmico transitorio no lineal en fin ya realmente herramientas más funcionalidades más avanzadas dentro de lo que sería la simulación y otra gran ventaja que tiene estas funcionalidades de simulación dentro de CREO Parametric es la posibilidad de combinar o de integrar otros módulos y funcionalidades de CREO Parametric pues para obtener unos otros resultados u otras aplicaciones ¿a qué me refiero? por ejemplo como ya sabemos dentro de CREO Parametric disponemos también de una herramienta de análisis de mecanismos que definimos nos permite definir completamente mecanismos dentro de CREO y analizar y simular al final pues como cómo se comportan cuáles serían las fuerzas reactivas que aparecen ligadas al movimiento y a la actuación de cómo interactúan los componentes entre sí cosas como la gravedad las cargas de inercia todo esto pues puede ser combinado también estos resultados de Mechanics Dynamics junto con CREO Simulate para al final tener una un estudio de integridad estructural por ejemplo de todo lo que sería este sistema con sus piezas y sus diversos mecanismos que simule a la vida real es que realmente como hacer un prototipo virtual aquí Behavioral Modeling es otra extensión de CREO que como el nombre indica pues es como el modelado basado en el comportamiento es una herramienta que de por sí nos permite optimizar un diseño por ejemplo o comprobar en algunos casos si existe viabilidad para nuestros objetivos si yo quiero comprobar si es posible obtener un diseño que pese menos de tantos gramos manteniendo pues este tamaño en esta dimensión y cierta integridad estructural pues esto lo puedo hacer a través de la herramienta CREO Behavioral Modeling y esto se puede combinar también efectivamente con CREO Simulate para que al final Behavioral Modeling sea capaz de analizar o de realizar un estudio de simulación que me permite optimizar el diseño como por ejemplo vamos a maximizar la resistencia la fuerza de este producto minimizando al mismo tiempo el peso o MathCAD es otra herramienta que es un engineering notebook es decir como en otras vamos a decir pero para cálculos de ingeniería al final nos permite establecer cálculos de ingeniería en lenguaje matemático natural y también tendríamos esta integración de ambas soluciones que podemos pues al final introducir directamente dentro de CREO Simulate pues datos que salen de cálculos de ingeniería que hemos definido en MathCAD pues para analizar luego un análisis de mecanismos por ejemplo y para analizar las simulaciones en fin es esta interacción con otros elementos dentro de CREO que nos permite sacar todavía más provecho de la herramienta de CREO Simulate además de que ya de por sí pues obtenemos un gran número digamos de de funcionalidades y escenarios que podemos realizar de simulación dentro de CREO Simulate el ejemplo que muestro aquí ya dos minutos y ya después pasamos a la parte de preguntas vamos a ver precisamente una de estas digamos interacciones sí cómo interactúan entre sí el análisis dinámico de mecanismos hemos definido aquí en la misma pieza que hemos visto previamente el brazo de suspensión trasero cómo hemos definido el mecanismo del sistema de amortiguación de esta moto y cómo hemos realizado un análisis dinámico de todo lo que sería el funcionamiento de este mecanismo que nos da lugar claro a unas fuerzas resultantes que vienen a ser aplicadas en las distintas piezas y componentes de todo este mecanismo de todo este sistema de amortiguación entonces nosotros aquí somos directamente capaces de recuperar la ventaja de que estemos en todo momento dentro de CREO Parametric podemos seleccionar aquellas fuerzas que vamos a utilizar serían la que viene a ser aplicada desde el amortiguador izquierdo y la del amortiguador derecho las vamos a seleccionar y son aquellas que queremos reutilizar para hacer un estudio de simulación con CREO Simulate entonces tratándose de una herramienta de simulación lo que vamos a hacer lógicamente será de nuevo vamos a abrir la pieza o el conjunto de piezas que nos interesa en este caso de nuevo el sistema el brazo de suspensión trasero y vamos a añadir después pues las condiciones del estudio que vamos a realizar nosotros tenemos que evaluar en este caso si estas piezas van a aguantar las tensiones que van a ser sometidas que hemos descubierto a través de la simulación del mecanismo lanzamos CREO Simulate como vemos aquí hemos definido ya en qué puntos está fijada esta geometría al resto de las piezas de la moto como hemos definido aquí en este eje de la izquierda y luego vendríamos a reutilizar directamente del resultado del análisis de los mecanismos pues las dos fuerzas resultantes que hemos recuperado estas van a ser aplicadas por tanto en los soportes o en las uniones en la parte derecha que tenemos en ambos brazos del sistema de suspensión bueno voy a avanzar ligeramente ya que veo que nos acercamos al final de la hora pero en cualquier caso una vez que hemos de nuevo introducido los datos necesarios o las condiciones para el estudio de simulación lo que queda por hacer es definir el estudio que queremos realizar como por ejemplo en este caso sería un estudio de análisis estructural y vemos como disponemos dentro de Creo Simulate pues una gran cantidad de estudios distintos como comentaba al principio pues muy variados y muy específicos y muy avanzados en este caso análisis estructural que vamos a realizar utilizando estos elementos que hemos definido lanzamos el estudio está realizándolo y una vez que lo completa pues ya tendríamos acceso a lo que serían los resultados de esta simulación nos podemos comprobar por ejemplo para empezar la concentración de tensiones en las distintas piezas configuramos es una herramienta precisa vamos a configurar a nuestro gusto como queremos visualizarlas aquí ya tenemos resultados de este análisis podemos controlar todos los aspectos incluso pues el aspecto de la leyenda y como van a verse reflejados estos resultados y enseguida nos permite también localizar por los puntos de máxima concentración de los de tensiones y demás y nos permitiría también por ejemplo pues lo que serían desplazamientos y deformaciones a través de animaciones de nuevo ver cómo se comporta este modelo y comparar además en una vista combinada en la que podíamos tener pues un tercio de la pantalla los resultados de concentración de tensiones al mismo tiempo comprobamos en la mitad de la pantalla en otra ventana digamos lo que serían las deformaciones y animación en la parte derecha por ejemplo combina de estudios en fin es una herramienta realmente avanzada de simulación pues que nos permite realizar todo este tipo de análisis pues esto serían las herramientas bueno hemos repasado con un poco más de precisión algunas de ellas las que están basadas en la tecnología de ANSYS y también aquella propietaria de PTC Creo que es esta de aquí Creo Simulate ahora podríamos dar paso en los últimos minutos al apartado de preguntas y respuestas así que si bueno vamos a comprobar ahora el chat pero si me comentan mis compañeros no sé si hay alguna pregunta ya que hayan recibido Gabriel muchas gracias por ahora en el chat no recibimos ninguno no sé si de pronto alguno se quiera lanzar a abrir el micrófono y hacer una pregunta directa si hay alguna pregunta pues no no duden ya sea por chat o es el momento vamos bueno parece que no no hay ninguna pregunta todo estuvo muy claro me parece espero que efectivamente haya estado claro de todas formas pienso que bueno que tienen también el contacto nuestro IAC nuestros partners y el nuestro propio si es verdad cualquier cualquier bueno digamos duda que tengan se pueden comunicar a info arroba iac.com.co o en nuestras redes sociales que aparecemos como IAC ingeniería asistida por computador y ahí estaremos atendiendo pues a sus solicitudes y a lo que necesiten una consulta mi estimado ¿cuál es el costo del software? buenos días buenos días buenos días o cómo es el costo el valor para tener digamos una visión un poco más déjenme y confirmo porque estamos pasando de de nuevo pues digamos el el crío crío que contienen esta que design bueno déjenme déjenme un par de minutos y les le valido esa información si mira mi compañero otra vez mira eso pues en fin la verdad es que lo que sería el costo de licencias de crío parametric también varía según pues bueno de qué usuario estamos hablando qué tipo de licencia estamos utilizando una licencia fija una licencia flotante depende del uso que se le vaya a dar a la herramienta y también claro está si estamos hablando de lo que mencionaba Santiago pues una licencia de base con funcionalidades más básicas de crío o si concretamente no sé si refiere algún módulo o funcionalidad concreta o de simulación pues eso también puede influir dentro de lo que sería el costo de una licencia claro pero bueno yo es cierto que mi área de conocimiento dentro de crío no es relativa concretamente al apartado comercial y de licencias así que se lo dejo a mis compañeros de IAC sí dependiendo de la cantidad de extensiones que vayan a utilizar pues tocaría ya más más bien revisar qué necesidad tienen puntual pero pues las licencias de crío digamos desde la más básica se encuentra cerca de los 2.700 2.800 dólares y pues puede llegar a costar 8.000 9.000 dólares dependiendo de la cantidad de extensiones que ustedes necesiten de las funcionalidades que tengan entonces por eso les decimos si necesitan algún contacto también se pueden contactar conmigo santiago.nader arroba iac.com.co y ahí les brindamos toda la información que necesiten acerca de eso ya si puede escribir su correo ya les puse mi correo en el chat también les pongo el de información general y se pueden contactar con cualquiera de los dos y ahí estaremos resolviendo todas sus dudas con respecto a bueno ya un poco más personalizado según sus necesidades bien pues veo que de momento no hay más preguntas en cualquier caso pues agradecerles su tiempo de hoy cualquier consulta o duda que tengan pues ya saben tienen contacto de mi compañero y de IAC y a través de ellos también podremos asistir con cualquiera de estas dudas que puedan surgir muchas gracias exacto vale Gabriel muchas gracias por la presentación todo estuvo muy claro muchas gracias por tu apoyo y bueno esperemos que el live les haya servido y estaremos pendientes a todas sus solicitudes que estén muy bien y sigan pasando un muy buen día genial gracias Santiago que el día gracias gracias gracias